Buenas tardes, mi nombre es Antonio. Bueno, acá Cristian explicó la filosofía, o cómo nació, o cómo se originó Nebular. Quizás una pequeña salvedad a lo que yo daría a ello, a lo que dijo Cristian, es el punto exacto, o el punto de arranque, donde nació Nebular, que fue la contingencia climática que tuvimos hace tres meses atrás, el tema de lluvias. Cristian explicó básicamente lo que Nebular hace, o lo que a grandes rasgos puede hacer. Yo por ahí, mientras él hablaba, yo por ahí pensaba el tema de cómo nosotros podemos participar, desde el gobierno al que pertenecemos, o el ente gubernamental, o cualquier ente gubernamental que pertenecemos, aplicando las tecnologías en pos o al beneficio del vecino. ¿Cómo podemos aplicarla? Quiero arrancar, por saber, o por tratar de explicar, lo que es un gobierno abierto. Hay muchos ítems para poder destacar en ese significado, o querer explicar. Yo voy a hacer hincapié en cuatro puntos, que son los datos abiertos. Ustedes miran por qué está haciendo hincapié en esto. Créanme que tiene que ver todo con todo, cuando lleguemos al final de la presentación de Nebular. Los datos abiertos, de que se pueda brindar desde el ente gubernamental servicios tecnológicos para poder realizar trámites o servicios para que la población, el vecino o la vecina, pueda acceder de manera fácil. Poseer canales informativos. Por ahí Cristian hablaba del WhatsApp. Hay otros canales informativos como WhatsApp, Telegram, para que el vecino tenga una información fluida y constante. Quizás hoy hay que también dejar de lado el tema de que hay redes sociales que ya han dejado de ser la panacea de las redes como Facebook. Hoy en día quizás es mucho más masivo hacer una publicación, un estado, en un WhatsApp o en un Telegram. Saben lo que es Telegram, ¿no? Telegram es la competencia directa de WhatsApp. Eso es el tercer punto. Y el cuarto punto es por ahí a lo que venimos nosotros, que es el hecho de poder brindar herramientas tecnológicas donde el vecino pueda participar. Estamos en un congreso de vecinalistas donde nosotros queremos aplicar esta tecnología o queremos aplicar tecnologías donde queremos fomentar la participación ciudadana. Queremos fomentar la participación del vecino. Haciendo hincapié en esto, cuatro puntos, cuatro puntos de lo que es un gobierno abierto, datos abiertos, canales informativos, etcétera, etcétera. Tenemos que tener que saber o entender que es muy importante que en las gestiones modernas, la aplicación de tecnologías, de herramientas, es fundamental para la gestión urbana, para la administración equitativa de los recursos para los vecinos. Eso es muy importante tener en cuenta. Sin más nada que decirle para no aburrirlos con esta introducción, es que vamos a presentarles a Nebular. Es para nosotros un honor, tanto para mí como para Cristian, presentarles, como decía acá compañera, por primera vez en sociedad, porque esto era algo interno, presentarlo en sociedad. O sea, les presentamos a Nebular. Nebular es una plataforma web. Vamos a seguir ahí viendo. Es una plataforma web. No es una aplicación. No se va a instalar nada. Es de acceso libre y gratuito. Las personas no van a tener que crearse una cuenta para poder trabajar con esto. Nebular se divide básicamente en tres bloques, que son las solicitudes de los vecinos, los proyectos que puede iniciar un vecino, poder hacer o poder votar o poder colaborar o poder ver, apoyar el proyecto de un vecino. Y ser voluntario transformador. Ser voluntario transformador, ¿qué significa? A ver, no solamente que yo pueda solicitar, o como se dice vulgarmente, pedir, pedir, pedir. Que yo también sea como vecino, pueda también formar parte de ese cambio que estoy solicitando. Básicamente se dividen esos cuatro bloques. Vamos a comenzar rápido, para que vean. Vamos a iniciar solicitudes. Ahí dice, bueno, los pedidos particulares que se pueden hacer, como repaso de calle, perros sueltos, pérdidas de agua, falta de iluminación. Hace clic ahí. Bien. ¿Puede fallar? No hay internet, puede ser un montón de cosas. Estás en... Exactamente. Una pregunta. Sí. Como vecinalista, mandamos una nota y después podemos hacer... Exactamente. Sí, sí, ahora lo vamos a ver si nos permite la tecnología. Vamos a llamarla... No sé, hay internet. ¿Hay? Sí, sí. Capaz tan alento. Bueno, pero... Disculpen el bache. Hasta ahí una pregunta, quieren hacer una pregunta como para que zafar el bache, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Disculpe. Sí, desde el municipio hacia la localidad, hacia los vecinos de Caleta Olivia. ¿Sí? Bien. Iniciar solicitudes. ¿Sí? La misión, sí, de iniciar solicitudes, es como es lo que dice ahí, no lo voy a leer. Está dividido en bloques, sí. Está dividido en bloques. Entonces, estos bloques significan, o módulos, significan cada secretaría, cada área, ¿sí? O cada... Sí, secretaría de área de la municipalidad, en este caso. Bien. Donde cada motivo, cada bloque está totalmente especificado. Igualmente, esto es variable o es... Sí, variable, porque cada área programática va a poder agregar sus propios motivos, ¿sí? Lo cual el vecino va a poder hacer una solicitud, ¿sí? Que crea pertinente. Hagamos clic en Servicios Sociales, ¿sí? ¿Sí? Servicios Sociales, sí, va a tener estos motivos, ¿sí? A ver, imagínense esto. Acá hicimos clic en un aleatorio, pero puede ser en repasos de calles, pedidos de camiones, chupa para poder sacar agua de una calle que está inundada. Estos motivos, ¿sí?, que nosotros creamos pueden ser modificables, vuelvo a repetir, por el área que está trabajando. Así, clic en cualquiera. Sí, ahí el número es la cantidad, ¿sí?, de solicitudes que... Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Bien. Y acá es donde comienza a trabajar Nebula, ¿sí? Nebula va a pedir, lo que dice la señora, va a pedir una solicitud, ¿sí?, un formulario mínimo, ¿sí?, donde se va a agregar el nombre y apellido, un teléfono de contacto, el DNI. Es importante el DNI porque a raíz del DNI genera un número de solicitud único para que después la persona pueda hacer el seguimiento y pueda también complementar, ¿sí?, su solicitud con imágenes, ¿sí?, con imágenes del problema o de la solicitud o de la sugerencia que tenga. Abrir mapa. Sí, acá lo que hace Nebula es trabajar, ¿sí?, con todo el mapa casta astral, ¿sí?, de Caleta Olivia, el eje cualquier barrio. Desde abril, te geolocaliza ya el barrio, ¿sí?, para poder ubicar la calle donde se da esa incidencia en el caso de que sea un repaso de calle, en el caso de que sea cualquier otro motivo. Haces clic, bien. Cerrás el mapa. Fíjense que son pocos pasos, ¿sí?, ya me geolocalizó, ¿sí?, ese punto exacto, entonces no tengo que estar escribiendo la dirección, ¿sí?, porque por ahí se da el error que, o se da tipo que, a ver, cómo se escribe la dirección, no todo escribe de la misma manera, Ameguino o Irigoyen, entonces salvamos este problema con la geolocalización, la georreferenciación del mapa, ¿sí?, que es un punto exacto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien. También va a tener para poder poner datos complementarios. Y acá un breve descripción que dice que una vez que se genera la solicitud, se genera un número de solicitud para poder hacer el seguimiento, y una vez que se genera ese seguimiento, se puede, esta solicitud se puede complementar con imágenes. En un principio con imágenes tenemos pensado hacerlo también con videos y otras cosas más. ¿Bien? Ya la solicitud fue creada. ¿Bien? El número de expediente, el número de solicitud, bien, el número de seguimiento. ¿Me puedo cruzar a ver al celular? ¿Puedo pasar al celular? ¿Sí? No, porque no van a firmar. A ver, nosotros hablamos luego del tema de los canales informativos, ¿se acuerdan? En los cuatro puntos del gobierno digital. Del uso de canales informativos como WhatsApp o como Telegram. Cuando Cristian hizo clic en la solicitud, por ahora nosotros lo decimos con Telegram, ¿sí? Con los boot de Telegram. ¿Alguien sabe lo que es un boot? ¿Sí? Un boot es un programa automático, ¿sí? Que no necesita la intervención humana, ¿sí? Que lo que hace es el trabajo automático, como se dice, es un boot. Entonces, cuando Cristian hizo clic, ¿sí? A esa solicitud, a ese motivo, al área a la cual esté asociada ese motivo, le va a llegar, ¿sí? En este caso no se va a dar, por la alejaría, pero a mí ya me llegó al Telegram, ¿sí? A mi grupo de Telegram me llegó esa solicitud. Y así por cada solicitud. Entonces, de esta manera, la solicitud o la relación con el vecino es casi instantánea de esa solicitud, ¿sí? Por decirlo así, casi va a ser atendida o vista, ¿sí? De manera inmediata. Exactamente, justo la tarjeta. Acá me llegó, ¿sí? Desarrollo social, me llega la solicitud, si quiere ir pasándolo, ¿sí? Quiere ir pasándolo. Me llega la solicitud, con la hora, con el día, ¿sí? Quién la hizo, ¿bien? Me da la geolocalización del mapa, ¿sí? Para poder acceder el área programática, la encargada, si la persona encargada o las personas encargadas de esa área, en este caso de Cerro Social, poder ver la solicitud, ¿sí? Y poder atenderla o derivarla. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Copiate el número de cimientos, copiételo. Sí. Vale, se va. Una, me parece barro de la geolocalización, porque en Google hay un montón de errores en Caleta. Sí, sí, sí. En direcciones. En Google, ¿no? Es el problema. Y otra, esas planillas que abrieron recién, las hablas desde la cuadra, sí, pero la planilla que vos entras, para llenarlas. Sí, el formario, sí. ¿Está en formato para celular? Sí, sí, sí. ¿No lo abran en el celular? Se va a ver, sí, se va a ver. Se va a ver. Se llama responsive, se llama modo responsive. Sí, no, no. En nuestra jerga de responsive, que quiere decir que se va a ver bien en cualquier dispositivo. Table, celular, bien. Le das a volver. ¿Comesté el número de cimientos, no? Bien. ¿El DNI le puse a acordar? ¿El DNI no? Sí. Bien, bien. Vamos a ver mi solicitud. Arriba. Sí. Yo ahí entro el número de DNI, con el cual ingresé y creé mi solicitud. Copio el número de seguimiento y consulto. Bien. Acá está la solicitud que recién hicimos. En este caso todavía, o sea, fíjate los datos que puso Cristian, ¿sí? Bueno, dice el solicitud, le va a llegar a la gente de desarrollo social en este caso, a la gente que está encargada. No tiene que ser un secretario, puede ser un grupo de supervisores o de trabajo. Bajo, hacia abajo anda. ¿Sí? El Estado, que está en proceso. La resolución, porque todavía no se ha resuelto, no se ha derivado. ¿Sí? Y poder subir los archivos. Es muy importante esto, porque quizás a veces mucho más una imagen, ¿sí? O varias imágenes. ¿Y que lleva la casada? Claro. O un repaso de casas y vos le das la ubicación exacta en una foto y capaz te das más cuenta. Ah, sí, queda allá cerca en la esquina del barrio de la heladería aquella, ¿entendés? Entonces es mucho más fácil a veces ubicar esa solicitud por una imagen o por varias imágenes. En un principio creo que se pueden subir cinco imágenes. Tenemos pensado también hacerlo con videos, ¿sí? No lo vamos a hacer ahora para poder hacerlo un poquito más ágil. ¿Bien? Entonces el vecino siempre va a poder hacer el seguimiento de sus solicitudes. ¿Y esa solicitud se redirige automáticamente, digamos, o la presentaría correspondiente? ¿Qué anda por ahí mi celular? ¿Qué anda por ahí mi celular o qué no sé si por ahí? ¿Devuelve el melón? Sí, sí, devuelve el melón que también va por ahí. Bien. ¿Qué anda en la foto? Sí. ¿La que ya no hiciste? Sí, sí. Sí, desarrollada plenamente, entenamente por nosotros. Bien. Entonces ahora tenemos el primer punto de cómo podemos conectarnos con el vecino, ¿sí? Utilizando herramientas tecnológicas, ¿sí? En base a lo que el vecino necesita, ¿sí? En base a lo que el vecino solicita, sugiere o reclama también, ¿sí? ¿Por qué lo hicimos con este, con Telegram? Yo prefiero hacerlo con Telegram porque es gratuito. WhatsApp, lamentablemente es de pago. Lamentablemente es de pago. Al pertenecer a Facebook, no te deja hacer muchas cosas y Telegram sí. Por eso es nada más que, pero bueno, eso se puede solventar. Salir de aquí. Bien. Volver. Ah, ahí estamos. Entonces ya hicimos, cubrimos el primer módulo, ¿sí? Vamos a ver el módulo de iniciar proyectos. Bien. Más que nada el módulo de iniciar proyectos tiene que ver, cuando hablábamos con la subsecretaria que acá se encuentra, que es Andrea Bayón, el tema de por ahí fortalecer el entramado económico, local, es saber si algún vecino, algún empresario, algún privado, algún particular, tiene algo, una idea innovadora, poder compartirla, ¿sí? Con este, en este caso con nosotros, digo nosotros, con el ente gubernamental, o con en este caso, físicamente con la agencia de desarrollo. Esos de ahí le darán viabilidad, o viabilidad, perdón, al proyecto, y eso ya queda en, como es, en ellos. Así que, en proyectos. Básicamente la misión, como decíamos, es que estamos buscando, ¿sí? Los tipos de iniciativas que fomenten la producción local, alimenten el entramado local económico, algo innovador, ¿sí? Que pueda, pueda ayudar a la, a la economía de nuestra ciudad. ¿Por qué iniciar un proyecto en Caleta Olivia? Acá en Enebular, acceso a recursos y apoyo para emprendedores, etcétera, etcétera, etcétera. El formulario, ¿sí? ¿Cómo lo basamos? ¿Cuál es el tema que más se relaciona con tu proyecto? Que es educación, producción y trabajo. Quedan los tres ejes que por ahí no habían dicho en ese momento la gente de la subsecretaría, ¿sí? De desarrollo, perdón, de gestión operativa, ¿sí? Nos basamos en los tres ejes. ¿Quién es el que va a iniciar, ¿sí? ¿Quién es el que va a iniciar ese proyecto? Si es una cooperativa, emprendedores particulares o pequeños productores, ¿bien? El barrio, ¿sí? Donde se va a hacer, ¿bien? Y la descripción. Acá quiero hincapié, ¿sí? En esto de, 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 de esto que están viendo. Nosotros somos de la idea de que todos los datos, ¿sí? Por sí solos, no son nada. Si comenzamos a juntar datos, se genera información. Si comenzamos a juntar información de bases de datos, ¿sí? Que, 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 que tenemos al alcance dentro de la municipalidad, ya sea desarrollo social, oficinas de empleo, podemos generar, ¿sí? Servicios, ¿sí? A estos proyectos. Lo que está haciendo acá, ¿sí? Nebulares. Entonces, está haciendo, ¿sí? En base al proyecto, a lo que vos elijas o lo que vos quieras, poder, ¿sí? Elegir los perfiles de una base de datos de 3.300 currículos vitales, digitales, que ya, ya están digitalizados, valga la redundancia. Sí. Mi pregunta va a la pestaña anterior. Sí. ¿Podés hacer lo mismo que acabas de decir acá? ¿Varios barrios o todo? No, bueno, para acá, por ahí. Bien, bien la pregunta. No, solamente acá es donde se inicia el barrio, ¿sí? Ah, no sé. ¿Dónde se inicia? Sí, sí. ¿Dónde se inicia? Bien. Uh, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Al iniciar, déjale, espera. No inicie la solicitud, así lo hacemos más rápido. Al iniciar la solicitud, sí, yo configure mi inicio de proyecto, sí, con acompañante terapéutico, administrativo. Lo que va a hacer Nebula va a cruzar los datos con otra base de datos que se llama CUBI, que son currículos vitales digitales. Y en base a lo que el proyecto requiere, me va a traer todos los currículos vitales de manera automática. Quiere decir que yo no me tengo que empezar a buscar currículum por currículum, ¿sí? En una base de datos o en una carpeta de Windows, que tengo infinidades de words, ¿sí? Buscarlo. CUBI ya lo hace por nosotros. Nebula. ¿Qué es lo que son de personas que son...? Sí, que pertenecen a la oficina de empleo. Que están en búsqueda laboral. En búsqueda laboral, ¿sí? Por eso la idea, el tema de poder también, en una de las misiones, ¿sí? Que está arriba, el tema de las misiones, es poder generar habitantes, ¿sí? Emprendimientos generan empleo y oportunidades para los habitantes de Caleta Olivia, ¿sí? Entonces, este es el otro punto donde Nebula hace hincapié en lo que es el gobierno abierto, poder brindar servicios, ¿sí? A la comunidad. Por eso yo les decía que todo... ¿Por qué había comenzado con el tema de gobierno abierto? Porque todo tiene que ver con todo y de a poquito lo vamos a ir relacionando. ¿Bien? No lo vamos a hacer ahora para ser un poquito más fluido. ¿Volver? ¿Bien? Vamos a ver algunos de los proyectos creados, ¿sí? Donde la comunidad también va a poder participar y apoyar a esos proyectos. Hace clic. ¿Bien? Acá hay dos de muestra, ¿sí? Punto Puerto Fresco. ¿Sí? Hace clic ahí. ¿Qué es lo que propone? Apoyar, ¿sí? En el caso de apoyar. Hace clic ahí. Le ha pedido un mail formulario y uno puede apoyar el proyecto para que se vea que quizás ese proyecto tiene, ¿sí? Tiene, 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 tiene valor, ¿sí? En la cualidad. ¿Por qué puse Puerto Fresco? Yo personalmente creo que el puerto está desaprovechado. ¿Sí? Yo personalmente creo que el puerto está desaprovechado. Tiene que ser un puerto de acceso público, ¿sí? Donde se pueda vender materia prima, en este caso que es el pescado marisco, fresco. ¿Sí? Yo creo que podría ser de esa manera. Humildemente lo digo. O sea, no es que sea así. Bien. ¿Qué es el proyecto que se planteó? ¿Qué es lo que nunca se dio como la promoción? ¿Qué es lo que se está organizando? Puede ser. ¿Pueda hacer una serie de créditos? Claro. Bien. Entonces, la comunidad también va a poder participar y apoyar, ¿sí? Una manera de apoyar estos proyectos de un vecino, de un emprendedor, etcétera. Bien. Ya casi vamos terminando. ¿Sí? Por último, ¿sí? Acá. Ser voluntario transformador. Hace clic ahí. Es lo que yo le decía. O sea, es que el vecino también pueda formar grupos. En este caso, yo había arrancado con el tema de por qué había iniciado Nebular, que era... que nos habían llamado porque habíamos sufrido una inclemencia climática. En muchas otras ciudades hay grupos o barriales. Por eso la idea es de que Nebular no solamente esté en la municipalidad o en las áreas de la municipalidad, sino también que pueda participar o que pueda estar incluida en las uniones vecinales. Por eso es muy importante, la FUECO en este caso, ¿sí? Las uniones vecinales. Que las uniones vecinales puedan canalizar a través de esta herramienta. No digan, yo no digo que es lo único, pero sí poder tener esta herramienta para poder canalizar las solicitudes o las sugerencias o las críticas o reclamos del vecino. Básicamente, esto es algo donde el vecino puede participar o puede generar también, ¿sí? Algo nuevo que crea que puede ayudar, ¿sí? A la ciudad. ¿Bien? Hacia hacia abajo un poquito para mostrar. ¿Bien? Bueno, queremos conocerte el formulario para poder completarlo, ¿sí? ¿Cuáles son los siguientes temas que te interesan? ¿Sí? Emergencia y desastre, educación y afiliación, desarrollo infantil y adolescente. ¿Puede haber más? ¿Puede haber menos? Eso es cambiable y modificable. Bien. Hasta ahí ya casi estaremos lo que el vecino estaría viendo. Bien. Vamos a hacer... ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Alguien? ¿No? Sí. Hablado con el presidente de este programa. Sí. ¿Y de los secretarios? ¿En qué tiempo titulado te haría alguna respuesta para la persona que ingresa al sistema? Y eso depende del área, ¿sí? Depende del área que lo reciba y que lo pueda resolver, porque la sugerencia o la solicitud puede ser un área que quizás necesite ser derivada a otra. Y eso va a hacer que se dilate en el tiempo la solución, ¿sí? Quizás la solución no va a ser total, va a ser parcial, porque tiene que pasar por otras áreas, ¿sí? La solicitud. ¿Sí? No sé si respondí a su pregunta. ¿Sí? Pone volver. Y pone super, pone arriba. Pone super. Solicitudes atrás. Ah, tenés allá, ¿no? Allá en la otra ventana. Presiona. Ahí. Bueno, no, no, pone end point. End point. Ahí está. Ya terminamos. Pone ahí super, super. No queda tiempo todavía, ¿no? Sí. Está. Bien. Todas las solicitudes, ¿sí? Que hemos creado, que hemos tenido, que están de prueba en la plataforma, ¿sí? Que es el administrador general, que en este caso puede ser un área o un ente genérico para poder tratar o derivar en el caso de que se requiera. Fíjense que lo que hicimos con Nebula es poder referenciar, ¿sí? Cada colorcito es un barrio donde se hizo la solicitud. El pin, como decirlo así, cae en ese lugar. Lo verde significa que está resuelto. Lo rojo significa que falta o que está por resolverse. Se ven los datos. Sí. Perdón. Se ven los datos de la persona que generó la solicitud. ¿Sí? Y también lo que dividimos acá es también por áreas, ¿sí? Si ustedes ven allá un menú vertical, es por áreas, por zonas, gráficos, voy a explicar lo que es, proyectos y entidades. Así que clic en áreas. ¿Bien? Acá son todas las áreas que vimos en lo que el vecino ve contabilizados o puntualizados, ¿sí? Hace clic en servicios sociales. ¿Bien? Ahí no tira, ¿sí? En qué, cómo se desgrega o desigrega las solicitudes. Ayuda financiera. ¿Bien? Y ahí vemos, ¿sí? Otra vez ahí. Esto lo va a ver un administrador, ¿sí? Esto no lo ve el vecino, ¿sí? O la vecina. ¿Bien? Vamos a zonas. Caleta está dividido también por zonas, ¿sí? En este caso, mirador, humedal, la cicla en cualquiera, atlántico. ¿Sí? ¿Bien? Hace la georreferencia de toda esa zona, ¿sí? De toda esa zona y con los barrios que componen, ¿sí? Acá, los barrios que componen a esa zona atlántico, ¿sí? Y ahí hace la contabilización de los barrios, ¿sí? Que tienen solicitudes. Para poder ser un poquito más, sí, oportuno, más puntual en la resolución del problema. Cerralo. Los proyectos que ya habíamos visto, ¿bien? Hace clic en cualquiera de los proyectos. Buscar postulantes. Y ahí me tira. En este caso era vecino de Chaca, que quería hacer una huerta. Entonces, él configuró que necesitaba ese perfil de personas. Entonces, acá le dice que para lo que él solicita, hay tres perfiles que, ¿sí? Machean con su solicito. Bien. Vamos a ver a entidades, perdón. Entidades. Bien. Acá están todas las áreas, secretarías, supervisiones, hace clic en cualquiera, para poder generar los informes, ¿sí? Nebula genera informes estadísticos, ¿sí? Donde vemos si todo, si todo, la variación de solicitudes, cómo han sido resueltas, la cantidad, ¿bien? Hace clic en cualquiera ahí. Cómo se ha resuelto, o las fallidas, ¿sí? ¿Por qué no se han resuelto? Bien. Hasta ahí. Algunas preguntas, alguna inquietud. ¿Usaron un gama para hacer, perdón, el tema de la ayuda de referencia? Sí. ¿El programa de GIS? No, no, no. Trabajamos con la gente de planificación y nos pasó los polígonos, se llaman polígonos, se llaman. Muchos no sé de ese tema, pero son polígonos. Por eso dibuja, se dibuja el mapa de esa manera. ¿Cuál es el tema de la parada de la cual la gente de planificación nos pasó, la delificación, ¿sí? Claro, salen los polígonos. Bien. Sí. Después de ver proyectos que han sido aprobados y no existen, ¿podría? Sí, en un futuro sí se podría, ¿sí? En un futuro se podría. Recuerda que esto es un demo, ¿sí? Es un demo. Sí se podría, ¿sí? Por eso la idea es, a ver, la idea también es que cuando esto se libere, que el vecino o la vecina sea propio de esto, ¿sí? Porque el vecino o la vecina es el que le va a dar alimentar, ¿sí? A nebular. Esa es la idea. Bien. Seguimos allá, perdón, en el otro. Bien, cerra ese, cerra esa ventana y anda en la siguiente. Ahí. Cerra. Bien. Ver todo, poné. Bien. Ya estábamos ahí. Bueno, el tema de entidad, bueno, ya lo vimos, grafos, ¿sí? Que son estadísticas generales. Hace clic en grafos. Sí, son estadísticas generales. Bueno, y haciendo clic acá me tira la estadística general, ¿sí? De todas las solicitudes que se han hecho o se hacen, se han hecho hasta el momento. ¿sí? Hace clic. Básicamente es lo mismo que habíamos hecho anteriormente, pero ahora por todos los barrios. ¿sí? Por todos los barrios. Contabilizando, viendo los fallos, ¿sí? Viendo los barrios, las estadísticas, ¿sí? De cómo se comportó esa solicitud en los barrios. ¿Bien? La cantidad del porcentaje. Bajar un poco más. Y bueno, eso es más de lo mismo. ¿Bien? Bien. Hasta ahí es lo que Nebular hace en el sentido de poder recibir una solicitud del vecino, una sugerencia, de que esa sugerencia llegue, ¿sí? A un celular o a un grupo, ¿sí? A raíz de un canal informativo, como puede ser Telegram o WhatsApp. El vecino puede hacer un seguimiento. Que en este caso el ente al cual se hizo la solicitud pueda resolverlo, pueda derivarlo. Y que el vecino también pueda participar al iniciar el proyecto y esas cosas. ¿Bien? Sí, no volvamos acá, al inicio. ¿Por qué hablar también de datos abiertos? ¿Sí? Ya vamos cerrando con esto, ya con la presentación. ¿Por qué hablamos de datos abiertos? Esto nació desde la... Bueno, hemos dicho que había nacido de una solicitud de la subsecretaría de gestión operativa. Eso lo habían llamado observatorio. Nosotros ya hace siete años que venimos trabajando con el observatorio vial, utilizando la misma tecnología. Nosotros creemos, y gracias, gracias que esta gestión nos dijo que sí al poder publicar esa información. ¿Qué significa poder publicar esa información? Que el vecino va a tener información en tiempo real, ¿sí? De todas las colisiones desde el 2012 a la fecha, ¿sí? En nuestra ciudad. Con lo cual eso puede hacer, ¿sí? Que la gente pueda prevenirse, que se puedan generar campañas de prevención, que el vecino pueda solicitar campañas de prevención, ¿sí? A ver, si yo tengo un mapa, a ver, llevámoslo a lo que por ahí en otras ciudades hacen, en el mapa del delito. ¿Sí? Nosotros a veces vemos un mapa del delito, sabemos que si en un lugar hay mucho delito, hay mucho, no vamos a pasar por ahí. ¿Sí? Es un ejemplo muy de medio burdo, pero es para practicar. El observatorio vial viene ya hace siete años trabajando con la gente de tránsito, ¿sí? Venimos trabajando y venimos recortando información desde esa época en base a las colisiones que se generan en Caleta Olivia. Le puse, el nombre que le pusimos es Radar 360, ¿sí? Porque la idea es eso, ¿sí? Que tengamos una mirada amplia de lo que pasa, ¿sí? A nivel vial en Caleta Olivia. Estos son datos en tiempos reales. Se está conectando una base de datos, ¿sí? En tiempo real de colisiones de Caleta Olivia. ¿Bien? Entonces nos dice que el promedio, bueno, ¿sí? Acá el gráfico vamos. ¿Sí? El promedio, sí. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y el último mes ya bajó un poquito el tema de las colisiones viales. ¿Bien? Con la cantidad de colisiones por mes, ¿sí? En este año. ¿Bien? También se puede hacer hacia atrás. ¿Sí? Se puede tener también, como yo les decía, 2012-2013, se puede hacer una serie histórica que la vamos a ver al final. Por barrio, ¿sí? Zona centro. Y ahí me ubica todas las calles donde hubo colisiones, ¿sí? En este año. ¿Bien? Bueno, con la georreferenciación y la georreferenciación. ¿Bien? Estos datos, gracias a Dios, yo le digo gracias a Dios y agradezco la visión que tiene esta gestión a la cual nosotros pertenecemos de poder publicar, querer publicar esta información. Porque tiene que ser el acceso público. ¿Sí? Tenemos que poder acceder a esta información para poder hacer prevención. Es por eso que nosotros decimos datos públicos. A ver, entendemos por datos públicos quizás publicar un digesto, publicar una ordenanza. No, esto también es dato público. Por eso, así hincapié en los puntos de los datos públicos de un gobierno abierto o de una gobernanza digital. ¿Bien? Pero la diferencia con datos privados sería que, por ejemplo, hay una condición en la que está señalada, ya que están los datos, están las dos calles, las intersecciones en las que se producen, pero, por ejemplo, no están los patentes, no están los pedidos. Sí, los datos de las personas. Son privados, pero estos sí son públicos. Bueno, cerra ahí. Cerra la pestaña. ¿Hasta ahí? Sí. Algo que me pareció interesante en el gráfico en la línea de los meses anteriores. Bien, es arriba, arriba. Cristian, arriba. Ahí. Por lo que veo ahí deben tener, más allá de que, por supuesto, me parece bien que no estén las patentes y eso, si las causas generales por las cuales, porque me sorprende mucho, que haya mucho más, no me sorprende, digo, debe ser alguna causa, mayo, julio, quizás por la oscuridad, quizás por la escarcha, que tenga que ver algo de eso y que esas causas sirven para prevenir, bueno, vaya, más allá de que todos sabemos que hay que ir más de espacio en la escarcha, digo, acá se ve replicado, ¿será por eso o por eso? Sí, vamos, vamos, vamos a ese punto, vamos por ese punto, ¿eh? Bueno, ya habíamos visto los gráficos de los barrios, ¿sí? Los barrios, la cantidad, la cantidad de colecciones que había por barrio, ¿sí? El horario, ¿sí? Que se da, diurno nocturno. Básicamente esto que se hace a ver por qué hicimos que datos públicos, porque nosotros no estábamos publicando, pero a nivel provincial, a nivel nacional, todos los años, Vialidad Nacional, publica en su portal, ¿sí? Las estadísticas, ¿sí? A nivel nacional, obviamente, de todo el país, de todas las provincias, de estos datos, ¿sí? A ver, es traer lo que ya se estaba haciendo, aplicarlo, ¿sí? Localmente, ¿sí? Para poder hacer prevención acá, ¿sí? Nosotros. Bien, bajá, un poquito. Diferenciado por género, ¿sí? El tema de las colecciones, obviamente. Bien, acá por el tipo, ¿sí? Por el tipo de unidad, ¿sí? El tipo de unidad, ¿sí? Que obviamente los autos son muchos los que más colisionan, ¿bien? Bajar un poquito más, ¿sí? El rango etario, ¿sí? El rango etario en el que se da más colisiones, donde habría que hacer mucho más prevención en esto, en este rango, ¿sí? Si alguien que sepa estadística vial, ¿sí? Poder decir, mirá, hay que hacer más prevención en este rango etario. Porque en este rango etario se está dando mucho más colisiones, ¿sí? Bien. Y acá vemos... Claro. Y acá vemos lo que son las series históricas, que son bastante interesantes las series históricas, ¿sí? Las series históricas, ¿sí? Las series históricas, nosotros analizamos en lo que hace nación, en lo que hace provincia, es a nivel de fallecidos, porque es lo importante, ¿sí? Y las series históricas, como yo decía, veníamos recolectando datos desde el 2012 hacia acá, ¿sí? Fíjese que, bueno, 2008, miren, o sea, es muy baja la curva, ¿sí? Si uno puede analizar a vuelo de pájaro, como se dice, viene, 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 acá baja, porque ¿qué pasa en el 2019? La pandemia. ¿Sí? La pandemia hace que bajen, ¿sí? Los niveles de accidentes, en este caso de siniestros fatales. Luego sube, 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 y en 2024 estamos casi a una altura del 2020, ¿bien? Y un poquito más alto. Eso puede, podemos inducir, podemos predecir, y eso me va a dar a pie a poder quizás hacer una pequeña mención a la inteligencia artificial, ¿sí? Poder predecir. Baja un poquito más, ¿sí? Así ya. Sí, estamos teniendo cerrado. Sí. La pandemia empezó en el 2020. No, no, en el 2019. Bien, bien. En el 2019, no sé, habría que analizar otra cosa. Claro, sí. Pero, se vivió algo similar cuando empezó a aumentar todo. Yo lo veo en el lugar de mayor tránsito y de más infracciones que hay, en general, que es toda la costanera. Bien, sí, sí. Que al final del 2019 empezaron a pasar muchos menos autos, porque empezaron a aumentar mucho más las cosas, después pasó también. Sí, no, hay muchos factores, hay muchos factores a analizar. Sí, hay muchos factores a analizar. ¿Y en parte de eso? Sí, sí, hay muchos factores. Pero, básicamente, se da esa curva por el tema de quizás de la pandemia. Bueno, las víctimas fatales. Perdón, aquello era el comercio, la cantidad de colisiones, perdón, la serie histórica. Acá las víctimas fatales, sí, esto es real, ¿sí? En 2014, 2016, no se asusten los números, pero, bueno, son tres. Gracias a Dios, ya 2022 hacia acá no tenemos registrada ninguna, al menos las chicas allá arriba en vialidad o en tránsito no han llegado a nada. Acá lo que quiero hacer es un break en el sentido de por qué se creó la universidad y por qué también creemos que, así como el vecino tiene que participar, también nosotros creemos que en este caso de vialidad tiene que participar también la universidad, porque yo soy recibido acá a la universidad, he estudiado muy por arriba lo que es la estadística, me gustaría poder acercarme a la universidad, que la universidad se acerque a nosotros para poder generar informes mucho más precisos, estadísticos, que también esté incluido también la policía, bomberos, también poder hacer un seguimiento de un accidente o de una colisión, porque quizás una colisión, acá no lo pusimos, pero está dividida en leve, en moderada y en grave, y a veces la grave termina en una muerte. Se estima que a 30 días, lo hemos estudiado, que a 30 días de una colisión con accidentes graves, si la persona a 30 días fallece, se lo toma como un siniestro vial. Hoy no lo tenemos, se hace la colisión, acá se carga la colisión y no se hace un seguimiento de esa persona. Entonces sería ideal que podamos generar un área programática o un ente que pueda hacer ese trabajo, del seguimiento de esa colisión. Bien, esto es algo que ya nos pusimos a jugar con inteligencia artificial, el tema de la serie histórica, donde le tiramos datos a las guías, y nos puedo predecir y sacar que para este año va a haber más colisiones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tema de, bueno, ahora lo vamos a hablar, por qué está relacionado a esto? Bien, es más que nada esto era algo meramente informativo, de lo que se puede lograr aplicando las tecnologías también con la inteligencia artificial. El campo ya viene utilizando la inteligencia artificial para poder plantar, para poder hacer estas cosas. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ya terminamos y presentamos lo último. ¿Bien? ¿Por qué nebular? ¿Nebular? ¿Por qué? Qué buena pregunta. No me había preparado para eso. ¿Nebular? ¿Nebular? ¿Eh? Sí, no, nebula implica... ¿Qué es igual? Sí. ¿Te puedo recordar un ratito más? ¿Así se ha cerrado? ¿Así lo pienso igual? Bien. Habíamos hablado de que, bueno, Nebula va a permitir esto, el tema de las solicitudes vecinales, y que surgió todo a raíz de una emergencia climática. Hablamos también del tema de los datos públicos, de que el vecino pueda solicitar un repaso de calles, poder generar, en caso de desarrollo social, poder solicitar, en caso de que, haya pasado una inclemencia climática como la lluvia, nylon, leña, esas cosas. Pero, pensándolo, con Cristian hablamos, a ver, ¿de qué sirve tener esta información si no podemos anteceder a ese problema? Si no podemos mirar, ¿sí? Seis, siete, ocho, nueve, diez días antes. Poder prevenir. Porque si no generamos esta información, estos datos, no lo hacemos trabajar y no generamos información, ¿sí? Para poder prevenir, no tiene sentido esto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a presentar ahora es que se llama, ¿sí? Que es una aplicación que ya está el final, Sistema de Alerta Temprana. ¿Bien? Con toda la información que se recolecta, ¿sí? Nosotros, hasta ahí, ¿bien? Hemos investigado y estamos usando, en tiempo real, ¿sí? Bases de datos, ¿sí? Así como el Winguru, como otras páginas de clima que nos dan los datos. Nosotros acá podemos acceder a casi diez estaciones meteorológicas a nivel mundial, que nos brindan información, ¿sí? En tiempo real, a diez días, ¿sí? En el caso de lluvia, calor, viento. Obviamente, lo que más reina acá, ¿qué es? El viento. ¿Bien? Entonces, lo vemos en estos dos bloques. No quiero decir que por eso no podamos agrandar los bloques, ¿sí? A calor extenso. Alguna vez hemos tenido calor extenso y eso es muy grave acá cuando hay mucho calor, el tema del agua, ¿sí? La falta de agua. Así que vamos, simplemente vamos ahí, a hacer clic en el gráfico de lluvias. ¿Bien? Nosotros, lo que hace Nebula Arvigía es dividir, ¿sí? En cinco bloques, perdón, en cuatro bloques, en base a las precipitaciones. No soy un climatólogo, no soy, no sé de cosas, pero si me dan un mes más, a través con TN. ¿Sí? Nos da la gráfica del tiempo en grado, ¿sí? ¿Bien? Y bueno, gracias a Dios, esto está en blanco, está blanco porque no va a haber subida, ¿sí? Acá dice que va a haber un poquito, pero precipitaciones muy pocas. Si esto, cuando nosotros lo hicimos, da unas gráficas a veces de mucha subida, cinco o seis milímetros, por eso está dividido en esto. Perdón, Cristian. Está dividido en esto. ¿Sí? En esto. En alertas. ¿Qué significan las alertas? Que recién les mostré. Es que si Nebula detecta, ¿sí? De que pueda haber, dejo aquí, que pueda haber alertas, ¿sí? En este sentido, Nebula lo que hace, activa alertas y manda esas alertas a los teléfonos o a los grupos, ¿sí? De contingencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los agentes transformadores? También pueden ser los grupos vecinales que puedan recibir esa alerta, poder colaborar con defensa civil. O me hubiera gustado que hubiera estado alguien de defensa civil, bomberos, ¿sí? Para que puedan participar de esta charla. Sí, con tiempo, bicentenario. Entonces, ahí, directamente, esa información se puede facilitar a la gente de defensa civil. Entonces, ya tienen una base de datos de gente de defensa civil. Inclusive, la gente de defensa civil puede accionar y ser la punta de lanza de poder organizar, ¿sí? Grupos de eventualidades. Y vamos a los vientos, que lo que más información nos da, ¿bien? Fíjense, que de aquel lado, la alerta de viento. Esto es en tiempo real, ¿sí? Nos está diciendo, ¿sí? La cantidad en kilómetros por hora y las ráfagas de viento que va a haber. A ver, esto lo paramos ayer, jueves, para poder mostrarlo, ¿sí? Y nos dice que el domingo y el lunes, sí, va a ser, va a haber un temporal de viento, con ráfagas muy fuertes de viento. Si yo estaba escuchando por la radio, mientras la mañana estábamos tomando mate, el tema de que, sí. Generar gráficos, ¿sí? Lo verde sería la intensidad del viento, ¿sí? Y lo rojo sería la ráfaga del viento. Esto, si lo ve alguien de defensa civil o alguien de medio ambiente, gestión ambiental, puede ver que puede haber una alerta, puede prevenir o puede decir, che, estemos atentos que puede pasar algo, ¿sí? Fijémonos, vamos a áreas que pueden ser peligrosas. A ver, hacer campañas de prevención por la radio, por la tele, por lo que sea, decir, vecinos, estén alertas que puede haber una alerta. Bien. Acá no tira nada, bien. Gráfica del viento son distintas estaciones meteorológicas, ¿sí? Que analizamos, que nos brindan los datos y nosotros las analizamos en pos de generar estas alertas y estas prevenciones, ¿bien? La que más me gusta a mí es esta, Open, mi tío, que es, no mi tío, sino Meteo, que genera ese tipo de gráficos porque es mucho más puntual, ¿sí? Este es el que siempre, siempre, hasta donde venimos analizando, le está dando en el clavo. No falla, exactamente. ¿Y lluvia tampoco? Y lluvia no había nada, ya lo habíamos visto, ¿ya? No, pero digo, de los datos que tienen, ¿se cumplió más o menos? Sí, 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 sí. Inclusive algunas estaciones meteorológicas acá nos dan series históricas hasta 50 años atrás, ¿sí? Hasta 50 años atrás, lo cual sería hermoso poder procesar esa información y poder juntarla, analizarla y poder prevenir, ¿sí? En el caso de quizás de por ahí un vecino de Chacra quiera cultivar, plantar, no lo sé, pero supongo que no vas a plantar algo cuando hay mucho viento. Por el tema de las semillas, esas cosas. Básicamente es esto lo que hace Nebular, ¿sí? Y es por eso yo le decía que todo tenía que ver con todo, los cuatro puntos del gobierno digital, de brindar servicios, ¿sí? De poseer canales digitales, de fomentar la participación ciudadana y colaborativa, ¿sí? Y poder generar, ¿sí? Esta información, ¿sí? Para que el vecino o nosotros mismos, en este caso que pertenecemos a un ente gubernamental, podamos trabajar de manera mancomunada, ¿sí? Espero que haya sido de su agrado, ¿sí? Espero que les haya sido de interés, ¿sí? Cómo la tecnología puede ser aplicada, ¿sí? Al vecino y a la vecina, ¿sí? Y cómo el vecino puede hacer uso de esta herramienta, ¿bien? Sin más nada que decirle, agradecerles, ¿sí? Por su tiempo, tanto Cristian como yo, Antonio, le agradecemos mucho su tiempo y damos por finalizada la charla. Bueno, la verdad que quedamos, me parece que somos como... Yo quisiera decir algo antes de pasar a algunas preguntas. Por ahí, por ahí. Sí. ¿Está bien esto de frente de una decisión ahí? Sí, sí, obviamente. Obviamente. Sí, pero cuando nosotros lo presentamos, hace dos semanas atrás esto, lo presentamos cuando el intendente vio el tema del observatorio vial, de los datos de colisiones viales, él dijo, sí, hay que publicarlo porque es prevención. O sea, lo que usted dice, en esta gestión hay esa visión, sí, hay esa decisión. Y bienvenido sea, sí, para nosotros. Sí, bienvenido sea. No, sí, sí, obvio, es exponerse, pero también esa exposición hace que se corrijan los errores propios. Bien. Tendríamos que sentarnos con las áreas, en este caso nosotros, desde la parte de informática y ver cuáles serían las áreas que arrancarían, o iniciarían, o darían el puntapié, para ir sumando más áreas. Sí. Yo creo que un mes... Sí, eso depende de cada área, sí, sí, depende de cada área, de la celeridad, con quien la pueda o quiera, también con los recursos con los cuales cuente para poder hacer, realizar esa o llegar a ese vecino con esa visión. La ventaja comparativa absolutamente es tener centralizada toda la información en una sola base de datos. Claro. Sí, sí, sí. Que me parece que es como el mayor potencial que tiene de poder centralizar la información que a veces por otros canales no llega o llega... No, sí. Y ahorita está bueno porque ahorra tiempo con el vecino para poder llegar a la municipalidad para sacar todas esas virtudes y poder arreglarla en un solo punto. Claro, por eso nos interesa mucho que las uniones vecinales puedan trabajar con esto, que las uniones vecinales tengan acceso a esto y que se pueda canalizar y directamente el vecino no tenga que llegar, ir hasta la municipalidad físicamente, a eso me refiero, sino que pueda ir a su unión vecinal y después la unión vecinal sea la que pueda llevar esa información a través de esto. Es un canal, mírenlo como solamente una vía más para poder conectar al vecino con este caso, con la municipalidad. No es la panacea como diciendo, se usa esto y nada más. Es una herramienta más. Gracias. Tres meses. Tres meses. Sí, 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 no, obviamente que sí, sí, obviamente que sí. No, por eso agradecer en este caso que... Exactamente. Exactamente. O sea, el vecino hoy que desde el actual, que Dios se aprazó con una forma de poder gestionar el propio que es el mismo, sin tener que hacer que tocar en su caso todo, que es el mismo, que es el mismo 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 que es el mismo. Claro. Exactamente. Sí, o sea, usted lo que está diciendo, o sea, eso conlleva ahorro económico para el vecino, un montón de cosas, ¿sí? Gracias. Sí. Sí. Hasta para poder participar en esta rueda, ¿es en el 10 de finales de la actualidad del presupuesto participativo? Sí, Abnebular, dice Abnebular. No, no, este está en el capítulo. Bueno, para ir finalizando, ¿hay más que alguna consulta, pregunta o corrupción? Me gusta el tema que me interesa a mí, es muy contenta de la información, pero a mí me interesa mucho el tema encima, mucha gente va encima. Sí, recién te estaba escuchando que estabas hablando del tema de la pesca, no sé qué estás hablando, y por eso te pedí que te quede. Yo no me haya pescado. Sí. Y pregunta que sea de acá, porque justamente uno mira un gorudo y demás, y a veces tira el peso y se juega el gorudo. Bien. Pero, bueno, me gusta que hayan desplazado de varias plataformas y que sea de acá, y la pregunta mía es, yo me meto hoy, por ejemplo, en un minuto, 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 ¿funciona ya o todavía no me puedo meter? Hoy está alojado en los servidores de la municipalidad, pero es una beta, ¿sí? O sea, todavía contiene algunos errores que lo vamos depurando. Los datos en tiempo real, sí lo está tomando en tiempo real, pero no me atrevería de 7, sí, te va a tirar que mañana a las 5 de la tarde va a correr 50 kilómetros y van a caer dos gotas de agua, o sea, no te lo puedo asegurar, porque tenemos que depurar mucho más el tema de las estadísticas del clima, ¿sí? Pero sí, ya estaría alojado, por eso, pero primero tenemos que charlar con el gabinete, como se dice, para poder ver cuáles son las áreas primarias que hay que atender en la primera instancia, y segundo, quienes también se quieran sumar, o sea, es eso. Bueno, yo quería decir algo, la verdad es que me sorprendieron, creo que es un desafío también para los ciudadanos, adaptarnos a las cosas que tenemos más cuerdas, o sea, no se nos va a ir en el nombre de... Pero fíjense, fíjense como a partir de una crisis que vivimos...